Sí, I love you, my sweet heart Oye, Chulu, ¿ya estás lista? Ya, ya estoy lista, así que vamos a darle Ya sabe que ya estamos grabando Hola, yo soy Yara Gargiulo, bienvenidos a mi canal Si tú eres nuevo, bienvenido Te invito a que te suscribas aquí a la parte de abajo Y que actives la campanita Para que cuando yo suba un nuevo video Te llegue la notificación de A Gargiulo a subir un nuevo video Siento que suenan mucho Sí, suenan mucho Amigos, después de un breve corte comercial Me tuve que quitar estas cositas Porque sonaban mucho Entonces sí sonaba como la campanita Cuando te llega la notificación de un nuevo video Y no íbamos a poder continuar haciendo el video Los iba a distraer con tanto sonido Pero, ¿cómo están amigos? Oigan, ya los te extrañaba Siento que como que ha pasado mucho tiempo No sé, de verdad Ya extrañaba aquí Hacer un video con ustedes ¿Y qué creen? Que en mis redes sociales En Instagram Subí una publicación Donde les dije Que yo iba a responder sus preguntas Porque ustedes me han preguntado Muchas dudas que tienen Sobre actuación Sobre ser actriz Sobre ser actor Entonces, pues a través de mi Instagram Ustedes me preguntaron algunas cosas Así que aquí se los voy a responder Amigos míos Amigos y pues ustedes saben Que yo me dedico más a hacer teatro Hecho televisión Pero pues algunas cosas como conduciendo Y eso algunos de ustedes lo saben Así que sus preguntas estuvieron enfocadas a eso Así que vamos a comenzar Y si no lo sabías Es porque no has visto mis videos Por ejemplo, puedes ir a ver este Que es ventajas y desventajas de ser actriz Para que te vayas dando una idea De qué vamos a platicar hoy ¿En qué universidad estudiaste? Bueno amigos Yo estudié en el Instituto Andrés Soler Es una escuela que se encuentra en la Ciudad de México Como algunos ya saben Pues yo vivía allá Y ahí fue donde yo estudié la carrera de actuación Pero también nos daban clases de teatro Pues sí, ¿no? De cine De actuación frente a la cámara Como televisión Conducción También nos dieron de radio Doblaje También ahí aprendí a maquillarme Así como teatral Con látex y todo eso Llevamos danza Pantomima Expresión corporal Todas esas materias me dieron en la universidad ¿Cuántos años duraste? Bueno, yo duré tres años Estudiando la licenciatura en arte dramático Porque a lo que no lo crean Es una licenciatura, amigos Es una licenciatura ser actriz Soy licenciada Ya entes, eso se llama Duró tres años la carrera Del 2009 al 2012, amigos ¿Cuándo supiste que te gustaba actuar? Bueno, pues yo lo supe desde que era niña Les voy a contar rápido mi historia Pero resulta que en una excursión Que nos dieron en la primaria Fuimos a ver una obra del Rey León Yo nunca había ido a un teatro Fui al teatro y me encantó De verdad hasta lo recuerdo Me dan ganas de llorar Me emocioné muchísimo ver Pues a las personas Aunque éramos niños Yo sabía que era alguien Adentro de ese vestuario De esas como botargas del Rey León Y me encantó Me encantó la música Todo Yo quería estar ahí en el escenario Y después en esa época Estaban como las telenovelas De amigos por siempre Cómplices al rescate Y todo eso que pasaron A las cuatro de la tarde Pero fue por amigos por siempre Que yo dije Yo quiero estar ahí Yo quiero ser como Belinda Y fue por esas dos razones Por las cuales me gustó mucho Me atrajo mucho Yo dije quiero ser actriz Yo quiero hacer eso Que hacen todas esas personas ¿Cuál ha sido el personaje Que más te ha gustado representar? Yo creo que me he enamorado Con todos los personajes Que hago de verdad Todos los amo Todos me termino enamorando De ellos Pero pues obviamente Te enamoras más de unos Que de otros He disfrutado hacer todos Pero yo creo que Uno de los que más He disfrutado Es cuando estuve En Monster High 13 Deseos Que fue una gira Que hice Y yo era Howlin Howlin era Una lobita Y era como La protagonista de la obra Y me gustaba mucho Aparte de que me gustaba mucho El personaje De que te tenías que caracterizar ¿Por qué les voy a dejar una foto? Pues me gustaba mucho Porque el público de los niños Es algo súper precioso Hacer teatro para niños Es una sensación única No sé cómo decirles Esa magia de los niños Esa inocencia Esa entrega Ese cariño que tienen Como de ellos Amarte a ti Porque eres el personaje Que ellos van a ver Que se imaginan Que desean Que admiran Se siente muy bonito Y fue una Grandiosa experiencia Yo creo que ese de Howlin De Monster High 13 Deseos Ha sido uno de los personajes Que más he disfrutado hacer Y como saben amigos He hecho obras infantiles Como Peter Pan Que ya les he contado O Peppa Pig Por aquí les voy a dejar el video Por si no lo han visto Para que vayan Y se enteren de esa historia ¿Dónde has mejor pagado? ¿En teatro o televisión? Bueno amigos Yo he estado en la tele Pero siendo conductora Tal vez algunos lo saben Y si no Pues les cuento Que yo he estado en dos televisoras En las dos he sido conductora Como actriz No he actuado por ejemplo En telenovelas O series ¿Verdad? Que me encantaría Churri me hace burlar Pero de verdad Que estaría fantástico Hacer algo así Y es muy diferente Yo creo que te puedo responder Que depende Depende en qué producción estés Depende en cómo sea el trabajo Porque por ejemplo En teatro yo he tenido Diferentes experiencias Dependiendo en qué teatro estoy Dependiendo la compañía Es lo que me pagan Dependiendo la temporada También a veces depende mucho El personaje Si tu sueldo es más alto O más bajo Si vas iniciando O ya tienes más tiempo Depende mucho eso En teatro Y yo creo que Mi experiencia como conductora En televisión También depende Yo que estuve en dos televisoras En las dos me pagaban Completamente diferente En uno pues cinco veces más Que el otro Y en otro pues más o menos Entonces Yo diría Que dependiendo En qué productora O dónde estés trabajando Es el pago que vas a recibir A veces vas a recibir más A veces vas a recibir menos Amigos Esto sí la voy a leer Porque está un poquito larga Pero dice ¿Crees que estudiando Artes escénicas Para la expresión teatral Sea fácil conseguir trabajo En televisión? Amigos Pues yo creo que Si tú tienes talento Y ganas Va a ser fácil Estar donde tú quieras Ay bueno Ni tan fácil ¿Verdad? O sea Sí tiene sus complicaciones Pero mientras tú tengas Talento Disciplina Entrega Perseverancia Vas a poder llegar A donde tú quieras Que bueno También les tengo que decir Que muchos de los trabajos También es a veces Por palancas ¿Verdad? Por si eres el sobrino De alguien Dios este O así Pues también muchos De los trabajos Se consiguen Por palancas Por amistades Pero también Muchos de ellos Es por talento A veces hay personas Que nos decepcionamos Un poco Porque por lo general Consigues trabajo Si tienes Buen cuerpo Si tienes un físico Uf De supermodelo Kenny Barbie Pues vas a obtener El trabajo Pero a veces ¿Qué creen amigos? Que teniendo talento Matas a esas dos Matas a la palanca Matas al cuerpo De Barbie Y dicen Esta persona Es entregada Tiene talento Tiene chispa Y es ahí Donde nosotros Los que no tenemos Ni cuerpo Ni físico Ni palancas Podemos entrar amigos Teniendo una Muy muy buena actitud Porque yo creo Que eso cuenta muchísimo En esta carrera Y en la vida en general Tener una buena actitud Te abren muchas puertas Pero no se desanimen Si se las cierran Porque quedan Mil por abrir Ay no Muy poética Muy 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 ¿Cómo se dice? Pues muy así ¿No? Amigos Pues hasta aquí Algunas preguntas De las que me hicieron A través de mi Instagram Si les gustó este video Y si quieren que siga Haciendo este tipo de cosas También escríbeme por aquí Y puede ser De cualquier otra cosa Que yo les responda Sus preguntas De lo que ustedes Me quieran preguntar Podemos hacer otra sección Para otro video de estos Si tú todavía No me sigues En las redes sociales Pues que esperas Aquí te las voy a poner Para que Vayas Y me sigas Y te sigas Y me veas Y te veas Y si no has visto mis historias Te las estás perdiendo Así que Chécate esto Amigos Hoy ando muy En tu back Hasta me puse Mi playera De gran encuentro Que vos me regalas Ese momento Y si no las viste Es obvio Porque no me sigues Así que ¿Qué esperas? Corre Corre A seguirme No olvides Darle like Compartir Y suscribirte A mi canal Amigos Los quiero con el arma Les agradezco Todo, todo su apoyo Infinitamente Como siempre Gracias por estar aquí Conmigo Por ser parte De esta familia De locos Les mando Muchos, muchos abrazos Y nos estamos viendo Muy, muy pronto Yo soy Ana Gargiulo Adiós